Último momento Último momento En el problema de la extorsión O al menos de la seguridad Aquí podemos ver como hay una ligera disminución En los buses Únicamente de manera gradual se deben pasar Que en otros días esto luce completamente Abarrotado de buses Otra cosa que nos han dicho y por eso hemos venido Es que en este punto del palo de hule Se han incrementado los asaltos Los robos bagatela Los requinteros que le llaman en Comayagüela Que le roban el celular Que se sientan con usted a la par del bus Y que también le roban la billetera Eso ha resurgido Y es que como usted lo puede observar Aquí no hay policías Aquí no hay militares Los que se vienen en las unidades de buses Desde el sector del Carrizal Como lo hemos mostrado en reportajes anteriores Aparentemente si se bajan en el camino Porque aquí no se ven Usted puede observar completamente vacío aquí Entonces hemos acudido para darles voz Para transmitir su denuncia Porque nos debemos al pueblo Y porque realmente si escuchamos La voz de los capitalinos Usted puede observar aquí Desde muy tempranito Mire en este bus Y no hay personas Que se dediquen al menos A brindar la seguridad Por parte del Estado Que les puedan proteger Y voy a constatar esta versión Con los usuarios Hola amigo Buenos días ¿Ha visto policías o militares Ustedes en los buses? No, aquí no ¿Cree que sea necesaria la seguridad? Es necesario Es correcto, es necesario Bien, muchas gracias Hola amiga, buenos días ¿Considera que es necesaria La seguridad en los buses Para prevenir asaltos y similares? Claro, sumamente necesaria Para protección de nosotros ¿Ha visto seguridad en esta ruta de bus? Aún no Todavía no Muchas gracias Ya pudimos escuchar Pues a una dama Y un caballero Que nos han manifestado Lo siguiente Y es que a eso hemos venido Para poder escuchar su clamor Porque nos han dicho Que se han incrementado Los robos bagatelas En el transporte Los robos en el bus El celular, la billetera Y operando a medio vapor Muchas rutas Unas diez aproximadamente El sector de la Esperanza De Tuluarque De San Felipe De La Sosa Del centro Son los que nos han llamado Y nos han manifestado Esta situación Esta, una de las problemáticas Que enfrenta el sector del transporte Y quien hable como habla Televisión digital Les atendemos Les escuchamos Y les transmitimos su denuncia Porque ellos así quieren que sea Y por supuesto Por temor A lo que les pueda ocurrir Porque probablemente Ya tienen experiencias Con otros compañeros Que amenazaron y fallecieron Es que temen en decirlo Buen día